Hace varios días que estos asientos han estado vacíos. Hemos tenido que alejarnos y ausentarnos de este lugar que tantas alegrías y penas nos hace sentir. La pasión curicana se vive en esta cancha, en las graderías, en el estallido de un gol. Curico vibra a través de este estadio. Cada gol se escucha en toda la ciudad por la fuerza e intensidad de quienes lo gritan. Hoy, no podemos estar aquí. Debemos seguir esperando. Debemos cuidarnos y ser conscientes que la pasión futbolera por el momento tuvo que detenerse por motivos vitales. Cuando esto pase, será en este estadio donde nos volveremos a ver, a saludar con un abrazo, a gritar junto a la familia y a los amigos. Volveremos a alentar con más pasión y más cariño por la camiseta albirroja, que a pesar del distanciamiento físico, es un lazo que no se rompe. Queremos volver a verlos a todos aquí. Queremos tenerte de vuelta en este estadio. Queremos que en las buenas y en las otras, volvamos a gritar todos juntos. ¡Vamos, Curi!